¿Qué le pasa a Nico, Nico, Nicolás? ¿Qué cuanta mujer consigue enseguida se le va? ¿Qué le pasa a Nico, Nico, Nicolás? ¿Qué cuanta mujer consigue enseguida se le va? ¡Eh, bueno, bueno! Vamos a hacer un poquito de ritmo de la vida que dice así. Parece que tengo la garganta caliente. Un poquito tiene aquí. Nico, Nicolás. Nico, Nicolás. Nico, Nicolás. Gracias, papá. Nico, Nicolás. Ay, si no te lo digan yo. No se pone la gente. 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 Nico, Nicolás. ¿Qué cuanta mujer consigue enseguida se le va? ¿Qué le pasa a Nico? Nico, Nicolás. Que cuanta mujer consigue enseguida se le va. Pero que me da a Sam balla está sonando de una manera muy sana. ¿Qué por haber la canta que voy conmato como campana? Que le pasa a Nico, Nico, Nicolás. Que cuanta mujer consigue enseguida se le va. El de las manitas, pico Nicolás, que cuantas mujeres consiguen enseguida. Bueno, 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 bueno. Esta es la historia de los Nicolás, que cuantas mujeres consiguen enseguida se le va. Oye, David, Anita, Lucía, no sé por qué se le van a las mujeres al disco, pero yo traigo un colito que dice así, el ritmo de la vida, pero no hay la banda así. Oye, si me tocó cantar, que me sube la presión. Y me tocó cantar y se me sale contra el corazón, y me tocó cantar y se me saliendo de la presión, y me tocó cantar y llama... Todo lo que me llevo, ya me tuve la presión, mamita, de la manera muy sana, que me pasa sin coraje, la viene con boca sola. Y me tocó cantar y se me saliendo de la vida, y me tocó cantar y se me sale contra el corazón. ¡Bueno! Vamos a presentar a los señores, los chicos de la banda Swing. Arriba México, en vivo y en directo del poblado de San Agustín de Adalá. Vamos a presentar a los señores cantaños de la banda. Porque ya tenemos con mi experiencia, el señor Noli, que es un amor romántico. Una lucha, señor Agustín de Adalá. Bueno, que nos ponga la viva, la voz romántica, la que ustedes pueden hacer esa ropa y hoja. ¡Aquí, eh! Bueno, Lili, canta, canta para que se vea el mundo entero. ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Cuál es el miedo, mi niña? Tenemos a Gili por acá también. Bueno, vamos a presentar al niño de la cuerda gorda. Bueno, ya por el bajo, tenemos a Martito. ¡Salud, niño! saludos 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 por allá por la guitarra tenemos el pecho por acá por los terceros tenemos en la tecla gorda porque es gordo don fernando y todo el que hace posible porque la banda suene por acá por la puta mía tenemos al pupi de cuba a cesar bueno y por acá quien le habla de cuba de la habana cuba estudios son saludos y 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